Vamos en dirección a esa ciudad Canta conmigo una canción a la sal Eso que es, me suena a sal, sonreí Pensé que este viaje eterno era Un camino lleno de muchas penas Cuanto tiempo debo yo de proseguir Ya no lo puedo ver cuando miro atrás Esa luz del día que pasó A la vez recordaré a la vez A la vez, a la vez A la vez veremos esa estrella fugaz Que nos cuidaba Vamos a tomar juntos la canción Nuestra noche es, nuestra noche es Estaremos aquí, nos encontraremos Ya no siento soledad Porque estoy contigo acá No olvidaré nunca Se saludo hasta ver que más de me Lo dirá Nostálgica nos puede alcanzar